Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mis príncipes y princesas de Jesús. Gracias a nuestro Abba Padre por este lindo jueves que nos regala. Que hoy el amor de Jesús nos llene de mucha alegría y paz. Les saluda su amiga linda. Y ahora vamos juntos y exploremos otra aventura de nuestra hermosa creación. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy 31 de mayo, el versículo dice así. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Salmo 27.1 Y la historia se titula, Fortalezas que Dios dio. Es imposible hablar de todas las fortalezas que Dios ha colocado en el mundo natural que creo. Pero es divertido examinar algunas criaturas y ver cómo las hizo. Algunas de las criaturas más fuertes en el mundo de Dios son muy pequeñas. Se sabe que un escarabajo puede jalar un objeto de 90 veces su propio peso. Sería como si un humano jalara 7 toneladas. Una pulga ordinaria tiene fuerza para saltar 130 veces su altura. Para que hiciera lo mismo, tendría que subir 400 metros de un salto. La pulga también puede saltar 33 centímetros de longitud. Serían 213 metros para un humano. Un saltamontes puede saltar sobre obstáculos de 200 veces su tamaño. Un salmón salta casi 4 metros de altura. ¡Wow! La orca, que pesa más de 9 toneladas, puede arrojarse por sobre el agua a más longitud de su cuerpo. Un abulón de 10 centímetros se puede enganchar a una piedra con más de 181 kilos de fuerza. Un rayo puede golpear a la tierra con una fuerza superior a 15 millones de voltios. Una pequeña anguila eléctrica puede mandar una descarga de más de 600 voltios. Es decir, 5 veces lo que sientes cuando el socket de un foco te da un toque. Una mareada tiene la fuerza de más de 800 kilómetros de velocidad al recorrer el océano. También están las mandíbulas del cocodrilo, que se cierran con una fuerza de 268 kilos, mientras que las del humano ejercen hasta 77 kilos de presión. ¡Qué diferencia! ¿Verdad? Una hormiguita tiene la fuerza para levantar un bulto de 50 veces su peso. El colibrí de garganta roja hace batir sus alas a 90 veces por segundo. Y el mosquito común supera esa marca con mil veces por segundo. Jesús nos ha dicho que nada podemos hacer solos. En Juan 15.5 lo dice. Amiguito y amiguita, nuestra única esperanza para conquistar al diablo es mediante Jesucristo. Pídele hoy la fuerza para superar a Satanás. Jesús es nuestra fuerza. Recuérdalo hoy. Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Amiguito. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!